1 de los bestsellers en Londres. El Tottenham Court Road 1CL está situado en el centro de Londres, a 7 minutos a pie del Teatro Dominion Theatre, y ofrece habitaciones dobles preciosas en Oxford Street, así como Wifi gratuita. La habitación doble se encuentra en un apartamento compartido de 4 dormitorios, con cocina compartida totalmente equipada y baño compartido. Oxford Street se cae a 8 minutos a pie del apartamento, mientras que Carnaby Street está a 600 metros. El aeropuerto de la ciudad de Londres que da 13 kilómetros West Winsborough es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.